Hoy es Jueves de Inmigración y nos acompaña, como es costumbre, la abogada Alma Rosa Nieto. Alma Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Qué gusto verte. La administración Biden, Alma Rosa, ha anunciado, tú lo sabes, un plan que prohíbe que los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México soliciten asilo si no lo han buscado en alguno de los países por los que han viajado para llegar a este punto. ¿Qué implicaciones tiene el plan? Esto tiene implicaciones drásticas. Ya de por sí es muy difícil obtener y poder lograr un caso de asilo político. Se gana el 20% o menos. Con esas limitaciones va a ser muchísimo más difícil que una persona pueda aprobar y ganar un caso de asilo. No solo eso, va a sufrir muchísima gente porque no va a poder entrar. Entonces, este plan, si llega a pasar, se va a implementar después de que se levante este título 42 y va a durar dos años. No aplica a menores no acompañados, pero sí aplica a adultos y va a limitar muchísimo el que una persona pueda venir desde su país de origen directo a pedir asilo en la frontera. Si va a tener que pedir asilo en un tercer país, imagínate, si aquí tarda años, en otros países asumo que tarda lo mismo. Así es que las personas van a estar en medio, sin poder llegar a pedir un asilo en Estados Unidos hasta que logren tener una decisión negativa en otro país. Sí, claro, en estos círculos burocráticos. Ahora, al parecer la propuesta tendría que pasar por un proceso regulatorio para permitir comentarios públicos durante 30 días. ¿Qué es este proceso regulatorio, Alma Rosa? Sí, es un proceso que requiere, en inglés se llaman Federal Register, es una publicación que hace el gobierno donde uno, ustedes, los medios, abogados, el público, puede hacer comentarios y decir esta regulación no me gusta o es muy estricta o cámbienle esto, sugerimos lo otro. Así es que obviamente cuando esto ya salga a final va a tener modificaciones y cambios y no se va a implementar hasta que, como dije anteriormente, se levante o se elimine el título 42. Así es que será en unos meses si es que llega a ser efectivo. Alma Rosa, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimo gusto, gracias.